Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, con ritmos muy suaves, muy cómodos, que nos permitan calentar muy tranquilamente. Recuerda siempre tu primer objetivo, vamos a subir esas pulsaciones y la temperatura del cuerpo muy poco a poco, sin ninguna prisa. Recuerda el ritmo preferente sobre tu pie a derecha, suave. Venga, mira, sigues ahí conmigo, solecito, soltando piernas, sin ninguna prisa, rodando tranquilamente. Mira, ahí te doy un poquito más de ritmo, venga, lo sigues conmigo, suave, como no, calentando, muy tranquilamente, sin prisa. Venga, sigo ahí, siempre acompañando el ritmo, muy tranquilamente. Fíjate en la gráfica de hoy, tres montañas por delante, trabajo muy sencillo, ¿vale? Venga, suavecito, sin prisa. Venga, sigo ahí, siempre acompañando el ritmo, muy tranquilamente, soltando piernas, calentando. Venga, desde aquí, si quieres, dale un poquito de carga y comenzamos ya a arrastrar un poquito, de manera suave, cómoda, sin prisas. Venga, síguense ahí conmigo, ¿eh? Muy tranquilamente, acompañando el ritmo. Venga, sigues conmigo, ¿vale? Suave, sigo acompañando el ritmo, sin ninguna prisa, ¿eh? Recuerda siempre tu primer objetivo, a subir pulsaciones y temperatura del cuerpo, muy poco a poco. Continuamos, muy tranquilamente, acompañando ese ritmo. Venga, sigo ahí. Y ahora simplemente, mira, simplemente, le damos un puntito más de carga y nos movemos, acompañando un poquito el ritmo. Vete conmigo arriba, fácil, ¿no? Venga, sigo ahí, aumentando esas pulsaciones, poco a poco, ¿eh? Estoy preparándonos para el trabajo. Vente conmigo, sube. Vente conmigo arriba, siéntate. Mira, una vez más conmigo. Nos sentamos, venga, síguense aquí abajo conmigo. Venga, recuerda, ¿eh? Sienta, acompañando el ritmo. El ritmo continúa sobre tu pierna derecha. Venga, suavecito, ¿eh? Venga, sigo ahí. Suave. Mira, seguimos sentados. Seguimos acompañando el ritmo. Venga, recuerda, arrastrando un poquito, ¿eh? Continuas conmigo. Mira, y ahora simplemente, acompañando el ritmo, nos movemos una vez más. Vente arriba, suave. Controlando el ritmo. Dejamos, activamos bien. Siéntate. Repetimos el bloque, ¿vale? Vuelvo conmigo, mira. Me siento. Mira, conmigo, una vez más. Vente arriba. Así de fácil. Siéntate. Mira, desde aquí, sentaditos. Ritmo sigue en tu pierna derecha. La diferencia es que ya te voy aumentando un poquito el ritmo. Tratando de subir un poquito más esas pulsaciones. Continuamos. Venga, siempre acompañándose el ritmo. Venga, sigo ahí. Venga, siempre, siempre acompaño el ritmo. Venga, un poquito más, va. Venga, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Arrastrando un poquito. Bueno, chicos. Primer trote. Vámonos. Así de fácil. Conjugamos. Sigue conmigo. Fácil. Trotando. Acompañando el ritmo. Venga. Mira, seguimos aquí arriba. Sigo acompañando el ritmo. Seguimos trotando, ¿eh? Venga, fácil. Ahora, mira. Súbete un poquito para la carga. Sigue conmigo. Y desde aquí. Te voy dando un poquito más de ritmo. Lo tienes. Lo tienes. Conteba conmigo. Venga, seguimos ahí. Ahí, activándonos un poquito más. Mira, mira. Fíjate. Punta ritmo. Lo queda un poquito. Aguanto. Ahí, que se terminen de calentar bien esas piernas, ¿eh? Ahí. Respiro profundamente. Aguanta conmigo. Aguanta conmigo. Mira. Punta ritmo. Vámonos. Trotando. Así de fácil. Sin complicarte mucho, ¿eh? Tranquilamente. Recuerda. Estás en tus principios. Sigue conmigo. Continuamos. Ojo, ¿eh? Seguimos escalando. Mira. Sigo aumentando un poquito más el ritmo. Venga. El trabajo. Por fases, ¿eh? Te lo voy subiendo. Continuamos. Continuamos ahí conmigo. Y ahora, fíjate. Fíjate. Siéntate ahora. Mira. Ahora tienes una buena oportunidad. Para darle un poquito más de carga. Arrastramos. Siempre acompañando el ritmo. Mira. Vuelve conmigo. Y trotamos. Vuelve conmigo. Sigo ahí. Conmigo. Bloqueado un poquito. Me quedo quieto. Aguanta ahí un poquito. Si mueve mucho el cuerpo. Aguanta un poquito más. Muy atentos al ritmo. Continuamos. Venga. Sigue. Ahí. Conmigo. Continuamos. Siempre, siempre. Acompañando el ritmo. Sigue. Mira. Síguese conmigo. Siéntate otra vez. Y seguimos arrastrando. Recuerda que cuando te siento no es para descansar, es para trabajar sin inercias. Siempre arrastramos. Y una vez más con el ritmo. Volvemos arriba. Ahí va. Sigue. Ojo con el ritmo. Me quedo quieto. Bloqueo. Unos segunditos. Ahí. Que los cuadrices quemen un poco, ¿eh? Y ojo. Que nos vamos a mover, ¿eh? Empezamos a activar un poquito más el trabajo. Siéntate. Combinando escaladas. Arrastramos. Sube conmigo. Repetimos el bloque. Siéntate. Y arrastramos. Vuelves. Mira. Una vez más. Siéntate. Y acompañando el ritmo. Vuelve conmigo. Continuamos escalando. Siempre acompañando el ritmo. Ojo, ¿eh? Ahora. Me quedo quieto un poquito. Bloqueo. Aguanto. Unos segundos. Ahí. Aguanta el movimiento. Sin soltar el ritmo. Sin soltar el ritmo. Ojo. Volvemos al trabajo. Mira. Junta el ritmo. Vámonos. Venga. Ahí tiene el ritmo. Ahí. Siempre ayudándote un poquito con esa inercia. Continuamos. Sigo ahí. Continuamos. Continuamos. Y ahora simplemente nos movemos. Mira. Abajo. Combinamos escaladas. Continuamos. Continuamos. Vuelve conmigo. Mira. Empujando. Repetimos. Me siento. Arrastro. Vuelve. Nos quedamos aquí arriba. Sigue conmigo. Continuamos escalando. Sigue. Un saludo. Vamos. Vamos. Ojo al ritmo. Mira. Quédate un poquito quieto. Aguanta ahí. No tengas prisa. Fíjate, nos soltamos Fácil, acompañando el ritmo Venga, sigues ahí conmigo, eh Ojo, nos quedamos aquí arriba Simplemente Simplemente Vamos a subir un poquito más la carga Relazo, amigo Me quedo arriba Con el ritmo Sigo empujando Ayudándote con esa inercia Sigue Continuamos Sigue conmigo Continuamos Y ahora simplemente Nos movemos con el ritmo Siéntate Arrastramos Combinando escaladas, eh Con fuerza Vente arriba Me ayudo con esa inercia Repetimos Arrastramos Lo tienes Vuelve Mira, y ahora Acompañando el ritmo Nos sentamos Nos quedamos bajo Arrastrando, eh Venga, sigues ahí conmigo Continúa Arrastrando Mira, sigo sentado Sigo ahí Y mira Una vez más Con el ritmo Vámonos Bien, seguimos ayudándonos Un poquito Con esa inercia, eh Continuamos Sigo estallando Mira Acompañando el ritmo Acompañando el ritmo Me siento Arrastro Si puedes Dale un poquito más de carga Ahí Apurándose a subida ¿Estás conmigo? Conmigo Vámonos Empujando Venga, sigues ahí conmigo, eh Y ahora, fíjate Hasta lo más alto Hacemos una pequeña Progresión Y nos movemos Siéntate Mira Acelerando un poquito El ritmo Tratando de subir Puxaciones Vamos arriba Repetimos Arrastrando Vuelves Mira Una vez más Arrastramos Y conmigo Subes Mira Poquito a poquito Y no desaparece Quitamos carga Bien, chicos Primera montaña Estamos ya bien activados ¿Vale? Venga Si queréis un poquito de agua Ahora estáis a tiempo Si os hace falta Si no Volves al trabajo Enseguida Mi consejo Un poquito de carga ¿Vale? Mira Con este ritmo Sobre tu pie derecha Sigues trabajando Y a la vez recuperas Nunca vayas suelto Siempre Hay que ir arrastrando Un poquito, eh Venga Síguese conmigo Acompañando el ritmo No te pido más De momento Todo el ritmo Preferente Sobre tu pie La derecha, eh Recuerda que estás En llano Venga Sigue conmigo Mira Sigue conmigo Dale un poquito Más de carga Y ahora Y ahora Vamos a movernos Un poquito, eh Para que el trabajo No desaparezca demasiado ¿Estás conmigo? Con el ritmo Vente aquí arriba Recuerda Ritmo preferente Sigue tu pie En la derecha Unos pequeños saltos Para activarnos Siéntate Y arrastramos Nunca sueltos, eh Siempre Buscando una zona de trabajo Repetimos Sube Siéntate Siéntate Repetimos el bloque Y vuelve conmigo Mira Nos sentamos Y ahora Simplemente Vamos a buscar Así una montaña Lo primero Como siempre Ponemos resistencia Y ahora Sin condición Ritmo Ritmo partido Ritmo escalada Comienza a arrastrar Mira Buscamos un poquito Más la carga Fácil Vente arriba Empezamos Trotando Fíjate que empezamos Con un ritmo Cómodo, eh Continua escalando Ahí Acompañando el ritmo Siempre Mira Continúa conmigo Y sigues ahí Continuamos Y ahora Fíjate Una vez más Me quedo bloqueado Aguantas Aguantas Ahí conmigo Continuo aguantando No tengo prisa No tengo prisa Ahora Fíjate Poco a poco Me voy soltando Suave Sin prisa Trotando, eh Síguese ahí Síguese ahí conmigo Mira Mira aquí La música te lo pide Carga Aumentamos un poquito más el esfuerzo, eh Poco a poco Ojo Voy subiendo también un poquito de ritmo Combinamos escalada Siéntate Y arrastramos Con fuerza Trabajando Vente arriba Empujamos Repetimos el bloque Siéntate Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Vuelve arriba Me quedo arriba Subimos un poquito más la carga Y seguimos empujando Venga, no paramos, eh Venga Nos quedamos aquí arriba un ratito Empujando Ayudándote con esa inercia Continuamos El ritmo sigue, eh Y ojo Que una vez más Una vez más Vamos a combinar escalada Sigue conmigo Con el ritmo Con el ritmo Bajo Lo tienes Acompañando el ritmo Vente arriba Ayudándote un poquito Con esa inercia del cuerpo Repetimos Vuelve conmigo Mira Mira Una vez más Arrastramos Sube Venga, sigues ahí conmigo Mira Quédate aquí arriba Y el ritmo Sigue, eh Continua escalando Recuerda Que tienes una gráfica A ver por dónde vas Es lo que te queda Para que te sepas regular Sigue ahí conmigo Continuamos Continuamos Empujando Sigue Mira, hazme caso Una vez más Mete un poco más de carga Seguimos empujando Seguimos empujando Mira el ritmo Síguelo Venga, ahí Con el puerto Seguimos escalando, eh Siempre Con energía Sigue Sigue Continuamos conmigo Y ahora con el ritmo Síguese ahí Pero fíjate Que la cosa cambia Siéntate Y arrastramos Nos quedamos un poquito Aquí abajo Arrastrando Recuerda No te siento Para descansar Sino para que no utilices La inercia Para trabajar, ¿vale? Que centres Todo el trabajo En las piernas Chico Buscar un poquito Esa sensación, eh De arrastre De esfuerzo Que queden un poquito Esas piernas, eh Y de nuevo Con el ritmo Vámonos Iré de aquí arriba Me ayudo con esa inercia Continuamos Venga, síguese ahí conmigo Mira, continúa escalando Sigue Y ahora simplemente Mira, una vez más Acompañando el ritmo Acompañando el ritmo Siéntate Y no suelto el ritmo Contigo aquí abajo Arrastrando ¿Lo tienes? Mira Sigue conmigo Que no cueste esa pedaleada Seguimos arrastrando Mira Ojo en el ritmo, eh Que va más Lo sigues Va aumentando un poquito el ritmo Chicos Conmigo Vámonos Empujando con fuerza Continuamos Continuamos Ayúdate con esa inercia Empuja Con energía Con energía Y ahora fíjate Fíjate Me quedo un poquito bloqueado Aguanta conmigo Aguanta conmigo Y ahora Siéntate Seguimos arrastrando Acompañando siempre el ritmo Acompañando siempre el ritmo Chicos Venga Sigue conmigo Mira Volvemos a escalar arriba Junto el ritmo Vámonos Y empujamos De nuevo, eh Con esa inercia Me ayudo Y ahora Combinamos escalada Con el ritmo Bajo Arrastramos Arrastramos con fuerza Vente conmigo Repetimos Arrastrando Subes Mira Mírate aquí arriba conmigo Continua escalando Ritmo sigue, eh Ahí Sin soltar el ritmo Sigue conmigo Continua Ya Fíjate Una vez más Voy aflojando un poquito el ritmo Y me siento Me quedo bajo Ritmo continúa Arrastrando Venga Que vamos a seguir trabajando con fuerza Calga Lo tienes Vuelve conmigo Y sigo empujando Venga Las piernas Que queden un poquito, eh Concluamos Venga Sigo ahí Continua conmigo, eh No paramos Sigo Ojo Estás conmigo Mira Si soltas el ritmo Me quedo un poco quieto Aguanta ahí Coge aire Ninguna prisa Aguántase conmigo Aguántase conmigo Aguanto Aguanto Mucho más Mira Ritmo Suave Lo tienes Así de fácil Trotando Venga Sigue seguido conmigo Nos quedamos aquí trotando Desde arriba Pero ojo Que el ritmo tiene con más fuerza, eh Mira Para los más atrevidos Seguimos subiendo un poquito la carga Y empujamos Ahí Ayudándote al máximo Con esa inercia Venga Aguanta el tirón, eh Que la segunda montaña Prácticamente Ya la tienes Continuamos Continuamos Sigue conmigo Continuamos escalando Mira Ojo con el ritmo Conmigo Siéntate Sigue Sigue escalando, eh Venga Rematamos en seguida La segunda montaña Sigue conmigo Sigue arrastrando Con fuerza Las piernas Que quemen un poquito, eh Siempre buscando Esa sensación de trabajo Alta Continuase conmigo Sigue arrastrando Y ojo Para rematar la montaña Una pequeña aceleración ¿Estás preparado? Hasta lo más alto Vámonos Y hasta lo más alto Vamos subiendo un poquito el ritmo Tratando, eh Que esas pulsaciones Vayan arriba, eh Si es conmigo Sigue el ritmo Continuamos Diez segundos Y ya lo tienes Poquito a poquito, chicos El ritmo desaparece Para la carga Un poquito de agua Si quieres Y va Bien, chicos Tercer bloque Por delante, eh Venga Rebimos Sobre tu pie a la derecha No tienes Recuerda lo que te digo siempre Recuperamos Pero no dejamos el trabajo de lado Puntito de carga Rebimos Sobre tu pie a la derecha Con este ritmo Si vas arrastrando un poquito Consigues recuperarte De la montaña pasada Y a la vez No dejas de trabajar, eh Venga Sigue ahí conmigo Mira Ahora Sigue ahí El ritmo Que la activa un poquito Ojo Síguelo Si es conmigo Mira Si puedes Y si quieres Sigue subiendo un poquito la carga Y ojo que nos vamos a mover, eh No quiero que desaparezca demasiado el trabajo Sigue ahí conmigo Rebimos sobre tu pie a la derecha Vente conmigo arriba Siéntate Siempre arrastrando Siempre con esfuerzo Repetimos Sube Me siento Mira Una vez más Sube conmigo Nos sentamos Mira Ahora Nos vamos a quedar abajo, eh Vamos a seguir En llano Recuerda Primo Lo sigo manteniendo Sobre tu pierna derecha, eh Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Mira Continúa conmigo Vamos a extender un poquito más el trabajo del llano Simplemente Con una pequeña diferencia Vuelve a subir un poquito más la carga Lo tiene Y ahora desde aquí abajo Rimo Lo aceleró Síguelo Venga ahí Prácticamente 45 segundos De progresión Si vas suelto Pierdes el tiempo Si llevas carga Según su ventrismo Vas a notar Como tus pulsaciones Y tu esfuerzo Se eleva Venga ahí Junta el ritmo Recuerda Todo el ritmo No está en las escaladas Todo el trabajo No está siempre arriba, eh Aquí abajo También trabaja si quieres Bien, chicos Y ahora Fíjense conmigo Rápidamente Tercera montaña Carga Cambio el ritmo Tengo tiempo Has ajustado la carga Tengo un poco más Y ahora Desde aquí Voy activando el ritmo Ojo Sigues conmigo Aquí abajo Arrastrando Mira Junta el ritmo Vamos arriba Vamos arriba Continuamos Ya fíjate Como el ritmo Va subiendo, eh Poco a poco Continúa conmigo Y ojo Y ojo también, eh Vamos a combinar las escaladas ¿Estás ahí conmigo? Mira, conmigo Siéntate Arrastrando Lo tienes Lo tienes Sube Repetimos, mira Vuelve Me quedo arriba La velocidad Desaparece Desaparece Poco aire Respira un poquito Respira un poquito Sin soltar el ritmo, eh Sigue conmigo Trotamos No te pido más Venga Síguese conmigo Sienta Acompañando el ritmo Mira La música Te lo vuelve a pedir Dale carga Primero Poco a poco Vamos Volvemos a subir Un poquito Pulsaciones ¿Estás preparado? Mira Te doy el ritmo Vámonos Síguelo Continuamos Sin complicaciones Simplemente Sigue el ritmo Prácticamente Prácticamente 50 segundos De serie Continuamos Mira, sigue conmigo Continuamos 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 Ojo al ritmo Hacemos una recuperación Bajo la velocidad Cojo aire Recuperación corta, eh Aspiro profundamente Y volvemos a subir al trabajo Mira Llenaquilla Poco a poco Voy activando el ritmo Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo Volvemos a subir Pulsaciones Ritmo Vámonos Y de manera Progresiva Poco a poco Ritmo Subiendo Para que pueda Mantener la carga Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos Sigue subiendo, eh Y ojo Que esta vez Cala, eh También combinamos Las escaladas Estás ahí conmigo Conmigo Siéntate Ven de arriba Repetimos Volve Me queda arriba Continua acelerando Sigue ahí conmigo Venga Unos segundos Y te recupero Mira La velocidad Desaparece Ahora Vamos a bajar Bastante el ritmo Lo notas Subimos la carga Sigue conmigo Y el trabajo Lo vamos a pasar Un poquito abajo ¿Vale? Conmigo Siéntate Ahí Totalmente calados ¿Eh? Arrastrando Sigue conmigo Recuerda Todo el trabajo No está arriba Sigue ahí abajo Sigue ahí abajo Viene Mira como viene el ritmo Sigue conmigo Un poquito más Y con el ritmo Vámonos Simplemente Acompañando el ritmo Velocidad No demasiado alta Para que pueda sujetar Una buena carga Si es conmigo Continuamos Mira Sigo escalando Acompañándose el ritmo Sigue Y ojo Una vez más Sin soltar el ritmo Nos sentamos Ahí Y no tengas prisa por subir Porque te voy a mantener Aquí abajo Arrastrando con fuerza Recuerda Que todo el trabajo No está arriba Aquí abajo Sin inercia Si llevas una buena carga Es donde más Lo vas a notar Sigo arrastrando Céntrate bien en el ritmo Si es ahí conmigo Mira Sigo sentado Pero ojo Desde aquí Activo un poquito más el ritmo Lo tienes Sigue ahí conmigo Ojo Con el ritmo Conmigo Vámonos Venga Ahí Empujando Con energía Continuamos Venga Sigue ahí conmigo Continuamos Venga Ese ritmo sigue No paro Y ojo Que seguimos aquí arriba Y vamos a seguir empujando ¿Vale? Mira Continúa conmigo No paro Ahí Endureciendo el trabajo Con esos ritmos Sigue Continuo Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Continuo escalando Ojo eh Sigue conmigo Mira Hazme caso La música te lo pide Carga Lo tienes Ahí Arrastrando Con todas tus fuerzas Mira Mira Controla bien el ritmo Conmigo Trabaja sentado Ahí Quemando esas piernas Sigue conmigo Aguanta Que las piernas quemen eh Busca esa sensación de trabajo Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Y ojo con el ritmo Que nos vamos a mover Si es ahí conmigo Un poquito más Conmigo Nos movemos Sobe Retienes Siéntate Repetimos 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 Me siento Vuelves Mira Una vez más Y ahora Acompañando el ritmo Vete arriba Sigue conmigo No paro Siempre acompañando ese ritmo eh Pues yo vamos Sigo ahí Mira Nos quedamos aquí arriba Bajo un poquito el ritmo Y trotamos Sigo Controlando el ritmo Si es ahí conmigo eh Mira Muy atento a ese ritmo Conmigo Lo que hago un poquito Aguanto Aguanto Controlando Y sigue ahí conmigo Trabajando Y de nuevo Me quedo quieto Aguanto Que quemen las piernas Y seguimos escalando Sin mucha complicación eh Simplemente te pido Que empujes con fuerza Con una buena carga Que sientas de verdad El trabajo Venga Sigue conmigo Y ojo Ya Prácticamente Para acabar Bajada de velocidad Pase en cuatro Mira Rápidamente Carga Y ya no tienes más oportunidad De trabajo eh Con esto Se acaba Último tiro prácticamente Vámonos Ahí está el trabajito Sigue el ritmo Venga Sigue conmigo eh Te quedan los últimos segundos No paro Sigo acelerando Diez segundos Ya 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 Estamos arriba Fuera carga Bien chicos Bien chicos Base principal Acabada Rodamos un poquito De manera suave De manera suave Siempre en movimiento Para recuperar un poquito La calma Recuperar un poquito Las pulsaciones Respiración profunda Soltamos piernas Siempre en movimiento Recuperamos Un pedaleo ligero Suave Cómodo Bien chicos Seguimos en movimiento Recuperando la calma Recuerda que con estos ritmos Suaves Y cómodos Aparte de volver a la calma Recuperar pulsaciones Vamos a aprovecharlos también Para estirar un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Venga Continuéis conmigo